Lo que sea en realidad por trascendidos, ya se ha notificado, entiendo, a la Unión Trampear Automotor y a la Cámara también lo hemos recibido recién, pero bueno, es la certeza que te puedo dar, digamos que la Cámara recibió, no sé cómo está todavía con respecto a la UTA en particular. En principio, si todo se desarrolla con normalidad, ya sobre el mediodía, un poquito más, un poquito menos, ¿se estaría normalizando el servicio? Es una decisión que la tiene que tomar el sindicato. Nosotros, por lo pronto, lo que implica el marco de conciliación es que las partes no pueden tomar medidas, tanto de un lado como del otro. Por nuestro lado, obviamente que no vamos a tomar ningún tipo de medida por la medida de fuerza de hoy, mientras dure este proceso de conciliación y en virtud de la notificación que hemos recibido, digamos. Y bueno, por el lado de UTA, será una decisión del sindicato a ver cuál va a ser la actitud a tomar en adelante, digamos. En una conciliación obligatoria, lo que le corresponde es que durante ese proceso se busquen alternativas de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a buscar esa alternativa en la medida de las posibilidades de las empresas, pero obviamente en un marco que nos permita hacer frente a los compromisos que podamos llegar a tomar. Si nosotros no queremos ir a la audiencia de conciliación con las manos vacías, queremos hacer una oferta para ver si podemos trabajar de este conflicto, porque de eso se trata, digamos. Porque acá hay que tener claro una cuestión, acá no se trata solamente de un conflicto que se origina, que es cierto, entre trabajadores y empresarios, pero hay que ir al fondo, hay que ir al motivo de ese conflicto, digamos. Sin lugar a dudas, el motivo de ese conflicto es la falta de recursos para hacer frente a los aumentos que está requiriendo la UTA, digamos. Y sin lugar a dudas, esos aumentos están pendientes de resolver en función a las tarifas que están vigentes, en función a los aportes que hace el gobierno provincial. Es decir, mientras esa ecuación no mejore, es imposible hacernos cargo, hacer frente a los aumentos que está pidiendo UTA. O sea, acá no hay capacidad para resolver que las diferencias que surgen de los costos del sistema, entre ellos los salariales, se pueda resolver en forma inmediata por la vía de tarifa, como sí ocurre en otras jurisdicciones. De hecho, otras jurisdicciones, por ejemplo, como Corriente, como Paraná, como Santa Fe, como Córdoba, tienen procesos de emergencia de transporte vigente, en las cuales le permiten readecuar rápidamente las tarifas para justamente evitar esto que está pasando, digamos. Que los procesos de discusión, la readecuación de costo, duren más de tres meses y en el medio tenemos un proceso inflacionario imposible de resolver por las propias empresas y un reclamo salarial de los trabajadores también imposible de resolver. ¿Me explico? ¿Dar el boleto hoy por hoy? Nosotros nos da una tarifa técnica final, si tomáramos en cuenta el aumento salarial de un millón sesenta mil pesos, digamos, que reclama la UTA, nos está dando una tarifa final, técnica final, sin subsidio, sin nada, de mil ochocientos pesos. Ese es el valor de la tarifa técnica final. Ese es el valor de la tarifa técnica final.